Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. La xenofobia persigue a los venezolanos por América Latina. Un sentimiento avivado entre los nacionales de los países de destino por su masiva movilización. A la incertidumbre por el hecho de emigrar se suma el rechazo y la discriminación que comienza en algunos casos en las escuelas y se prolonga hasta los lugares de trabajo. En Perú, algunos migrantes venezolanos que huyen de la crisis se enfrentan a casos de discriminación. Mientras las autoridades los culpan por el aumento de la delincuencia, un sector de la población rechaza su presencia en territorio peruano. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos cuenta más. Ramón Acevedo tiene temor que agentes de seguridad le requisen el café que vende en las calles de Lima. Tiene 30 años, es director de cine, pero se gana la vida como vendedor ambulante. Lo discriminan por ser venezolano, no le dan trabajo y cuando lo consigue se aprovechan de él. He trabajado acá, albañilería, pintura, mozo, cobrador en los autobuses y no me han pagado, me han tratado mal. Hasta la fecha, Perú ha acogido a 800 mil venezolanos. En los últimos tres meses, 190 ciudadanos de la nación llanera fueron deportados en operaciones mediáticas por tener antecedentes penales o documentación falsa. Y el Ministerio del Interior anunció que otros 700 también serán expulsados por poseer antecedentes policiales. Eso afloró la discriminación. Estos venezolanos son más malos que nuestros criminales. Son más malos. Sería lo más factible que ya frenen el ingreso de todos los venezolanos y a los indocumentados votados en el local del Perú. Estoy a favor de la migración de los venezolanos porque en general casi todos vienen con buenas intenciones. Vayan a buscar trabajo, a establecerse o a ayudar a sus familias que siguen en Venezuela. La verdad son pocos los que vienen a asaltar. Ramón Acevedo vende su café con la esperanza de un Perú más tolerante. El miedo a ser reportado lo acosa, pero al igual que muchos venezolanos, tiene fe para seguir luchando por una mejor vida. La situación en Perú para los migrantes como Ramón es cada vez más difícil. La frontera está cerrada para quienes no tienen visa desde el pasado 15 de junio y el gobierno anunció controles rigurosos y posibles deportaciones para quienes están en el país y entraron de forma irregular. Por otra parte, el tema en Ecuador se trasladó a los colegios. Los jóvenes migrantes venezolanos no escapan del bullying, el acoso escolar y la xenofobia. Gustavo Ortega tiene la historia. Es un barrio en el sur de Quito donde se respira tristeza. Un guardián alerta. ¿Cómo se vive en el populoso sector de la lucha de los pobres? Judith espera ansiosa a su hija con historias positivas. En Ecuador, 21% de la población escolar es víctima del acoso escolar, según datos de la Subsecretaría de Educación. Un drama que se empeora para la comunidad migrante venezolana, víctimas de la xenofobia. Siempre tenemos el problema de que cuando llegamos a un sitio dicen, es que ustedes son venezolanos. Entonces, eso es lo que pasa. Clama en silencio por atención mientras comparten las actividades del hogar. Esta niña venezolana ama el fútbol. Sobresale en sus estudios. Es la mayor de tres hermanas. Pero a pesar de ser una estudiante estrella, lleva siete meses sintiéndose marginada. Yo entiendo que lo que está pasando en el colegio es acoso escolar y bullying. Denuncia que planteamos a la rectora de la escuela a la que asiste la víctima. Yo les pido a ustedes, me disculpen el no poderles agradecer. Yo les pido a atender porque no es mi competencia. La Secretaría de Educación no tipifica los niveles de acoso escolar por nacionalidad. Asegura que el 38% de las agresiones se producen de docentes a estudiantes. La nacionalidad es un agravante según la Autoridad Educativa del Ecuador. Sabemos que las más afectadas, aunque la diferencia no es mucha, son las mujeres que los varones. Mujeres con un 78% de este 21% y los hombres con un 75%. El momento en el que más se realiza esto, de hecho, es durante las clases. Los niveles de violencia social obligaron al Ejecutivo Nacional a tomar acciones que permitan a Judith llevar a su hija a la escuela, donde el estudio sea su principal preocupación. La diáspora de venezolanos ha movilizado a los gobiernos de América Latina para atender o contener el éxodo. En su afán por la regulación, en algunos sectores crece el sentimiento que rechaza la presencia de los extranjeros. Lo cierto es que muchos de los migrantes buscan simplemente una segunda oportunidad en un país que no es el suyo. Y el dato de migración de la semana. Un proyecto de la ONG Plan Internacional invitó a 25 jóvenes a transformar fotografías de su vida en el campo de refugiados de Asraq, en Jordania, en imágenes que reflejaran cómo les gustaría que fueran realmente sus días. El resultado fue este. Los jóvenes de entre 14 y 16 años recibieron un curso básico de fotografía. Aunque los menores no han salido desde hace mucho tiempo del campo, su creatividad no tuvo límites. Hasta aquí Migrantes de France 24. Seguiremos cubriendo la actualidad de la migración en América Latina y en el mundo en todas sus facetas. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga conectado con más información en France 24 y France24.com. ¡Gracias!